Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel. Miguel, ¿cuál es la anécdota más graciosa que te ha pasado viajando? Pues mira, la anécdota más graciosa que me ha pasado viajando es el preparatorio del viaje. Recuerdo que me levanté tarde, tenía que ir a una feria precisamente para esta feria de turismo con mi empresa que es Ragap, la página web para el colectivo gay. Y con las prisas, con las prisas te vistes y yo no encontraba mis zapatillas al salir de la cama. Entonces agarré las de mi madre, vivía con mis padres. Las zapatillas de tacón, peloneta, especie de tejido de toalla en azul. Me he visto, me preparo, me cambio, me pongo el traje, la corbata, la maleta, salgo corriendo. Y cuando llego al metro, no recuerdo el momento de haberme quitado las zapatillas y haberme puesto los zapatos. ¿Te puse con las zapatillas? Me quería morir, no me atreví a mirar. No atreví a mirarme al suelo. No quería mirarme. Yo solamente pensaba, digo, no, si hubiera sido de casa corriendo con las zapatillas me hubiera muerto, me hubiera matado por el camino. Pero, tras diez segundos de angustia, miré, tenía los zapatos. Bueno, pues entonces quedó una anécdota, solo una anécdota graciosa, gracias a Dios. Y vas con el traje completo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros.